La presidenta Michelle Bachelet participa de la puesta en marcha del Metro Tren, no Santiago, que va a conectar ambos puntos en solo 24 minutos. Valentina Reyes está en el lugar, escuchamos las declaraciones de la mandata. Además, el servicio de Metro Tren a NOS implica una considerable reducción de costos de traslado para un importante número de pasajeros, ya que como es parte de la tarifa integrada, con el pago de un mismo viaje podrán utilizar la red de buses del Transantiago y también el metro. Y eso, vaya que es importante en el presupuesto de cualquier persona o de cualquier familia, que a lo mejor antes tenía que pagar un bus desde NOS, luego el metro y a lo mejor incluso otra micro para hacer el recorrido hasta su destino. Y en el caso de la tarifa escolar, el valor va a ser de 210 pesos en todo horario. Entonces, así, como nos decía la ministra, estamos logrando una ciudad mejor conectada y que incluye como aspecto central desde su desarrollo una distribución más equitativa de los servicios. Una ciudad que piensa en la necesidad de sus vecinos y vecinas en todas sus comunas y que actúa además para generar mejores condiciones de vida para todos sus habitantes. Esto quiere decir también que el servicio de tren a NOS ha considerado no solo las necesidades de sus pasajeros, sino también los servicios que requieren los habitantes de la zona por donde pasa la línea. Por eso es que se ha incorporado la construcción de siete pasos vehiculares desnivelados nuevos que ya están funcionando, como los de Carlos Valdovino, Los Blancos y Las Palmas. Además, se han construido 18 pasarelas peotonales, de las cuales la mitad cuenta con accesibilidad universal a través de ascensores. Y se van a sumar 22 nuevos ascensores durante este año para facilitar el tránsito a través de estas instalaciones. Entonces, esto es mucho más que poner en marcha un metrotren de NOS a la MEDA o de la Alameda hacia NOS. Esto es un salto en calidad de vida para todos. Hay rampas además que permitan también que las personas en silla de ruedas o con discapacidad puedan llegar bien. Estos son los frutos que comenzamos a ver de un trabajo en conjunto. Porque somos un gobierno que trabaja con la comunidad y cumple sus compromisos. La inversión estatal y el diálogo con las organizaciones hoy se plasma en un servicio que va a trasladar 18 millones de pasajeros al año. Un tren con más comodidad y que mejorará de manera importante el transporte de los habitantes de la capital. Y en esa misma línea seguimos trabajando. El segundo semestre va a empezar a funcionar la línea 6 de Metro, que va desde Cerrillos hasta Los Leones. Y que también va a tener una combinación con el Metro-Tren a NOS en la estación Lo Valledor. El próximo año inicia su funcionamiento la línea 3, que va a conectar Quilicura con La Reina. Y esa es la magnitud de las tareas que nos hemos puesto. Son dos nuevas líneas que constituyen el más grande desafío en la historia de Metro. Y felizmente están avanzando de acuerdo a los plazos programados para comenzar a entregar su servicio. Amigas y amigos, en cada logro, en cada nueva ruta y nuevo servicio, vamos haciendo realidad nuestro compromiso con el transporte público, tanto en la capital, como en nuestro país, como en todo Chile. De hecho, cuando estuvimos recién en Chaitén y Pumalín, veíamos que en varias tramos que tienen que pasarse por transbordador, hemos aumentado la frecuencia y obviamente con subsidio del Estado. Entonces el gobierno ha llevado esta tarea con decisión para que podamos contar con mejores servicios, más rápido, más cómodo, con miles de transportes subvencionados en la zona aislada, como nos decía la ministra también en aquellas, en las zonas rurales, en lo que es la ley espejo del Transantiago también para llevar a los escolares. Y por primera vez en la historia, Chile está completamente conectado en su territorio. Vía bimodal, en algunas partes a través del transbordador, pero estamos completamente... No tenemos que obligatoriamente pasar por Argentina para poder conectar todas las regiones de Chile. Hoy día se inicia la nueva calidad de Viajanos, así como muchos nuevos viajes y nuevas oportunidades que hemos logrado hacer realidad para miles y miles de compatriotas. Millones, en realidad, compatriotas. Y eso nos acerca, nos conecta en un sentido físico, pero también nos conecta como comunidad, como país, como sociedad. Así que quiero terminar mis palabras felicitando a los trabajadores y trabajadoras de la empresa de ferrocarriles del Estado, en este caso también a Tren Central, ¿no es verdad? Que han hecho posible este nuevo servicio y que harán que funcione con los más altos estándares de calidad y de seguridad. Juntos vamos a seguir apostando cada día por hacer realidad lo que nuestros compatriotas esperan de todos nosotros, esperan de sus ciudades, de su calidad, de sus localidades y de sus territorios. Así que, feliz de compartir este momento hermoso con todos ustedes. Muchas gracias. Comienza así la puesta en marcha de la operación Metrotren Nos Alameda. Es una puesta en marcha progresiva de esta operación comercial del servicio en horario Valle, o sea, de 10 de la mañana a las 5 y media de la tarde, con intervalos de 20 minutos entre trenes. Y los tiempos de viaje son 30 minutos entre Alameda y Nos, y Nos y Alameda. Se espera que el 12 de abril, entonces, esté completamente en operación este Metrotren y va a funcionar desde las 6 de la mañana a las 11 de la noche, con un tiempo de Valle en los horarios punta de 24 minutos. ¿Qué es lo importante también de este sistema? Es que permite una tarifa integrada con el Transantiago, por lo tanto, se reducen los costos de las personas que viajan en este trayecto. Son 18 millones de viajes al año los que se estima que se realizarán con esta inversión. El 22 de diciembre de 2016 se había puesto en marcha una marcha blanca técnica sin pasajeros del servicio, por lo tanto, ya ha sido probado. Y la misma presidenta recorrió este trayecto en justamente 30 minutos, como es el tramo entre Nos y Alameda en horario Valle, Nicolás. Perfecto. Valentina Reyes, muchísimas gracias por este informe. Que estén muy bien. Buenos días.